Oh, 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 oh Yo voy a matar a esa bellaquera Tú eres una diosa, y adelante con tu flow de mariposa Carita de angelita y maliciosa, se muerde la boquita y me lo rosa Tú prendes tu culito en falla, 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 falla yo Y yo fuerte como muralla, ayá, ayá, ayá Mi baby pasa de la raya, 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 raya Y yo duro como muralla Llamo a María y Juana, Ana, Ana Hoy sales de la casa, pero el libido prende más que la NASA Con las otras mujeres que ella siempre arrasa Cuando está en la disco como un flash en bala Déjame cambiar la voz Me gusta su nalgota, como le rebota Me deja botando la baba con cara de idiota Ella es una loca, le gusta la mota Se toma un par de tragos con su amiga la buenota Y prende, y prende, y prende, y prende Yo voy a matar a esa bellaquera Tú eres una diosa, y adelante con tu flow de mariposa Carita de angelita y maliciosa, se muerde la boquita y me lo rosa Tú prende, y prende tu culito en falla, 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 falla yo Y yo fuerte como muralla, ayá, 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 ayá Mi baby pasa de la raya, 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 raya Y yo duro como muralla, ya mamá, ayá, 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 ayá Y prende, y prende, y prende, y prende Yo voy a matar a esa bellaquera Tú eres una diosa, y adelante con tu flow de mariposa Carita de angelita y maliciosa, se muerde la boquita y me lo rosa Tú prende tu culito en falla, 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 falla yo Y yo fuerte como muralla, ay-a, ay-a, ay-a Mi baby pasa de una raya, 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 raya Y yo duro como muralla Llama María Iguana, Ana, Ana Fadi Alex The Big Sky, Salvador Siempre Music, Amy The Producer Darío Borja, Leo Cano Santiago Aria Dime el otoño, dime los guampi Estamos happy, oh, I guitar Fadi Alex Yo voy a matar a esa bellaquera